De un vistazo, el año 2021 podría terminar convirtiéndose en la década que define a Nissan en el ámbito internacional. Trae la nueva generación del modelo SUV crossover que contribuye a un tercio de todas las ventas globales. Se presenta un nuevo modelo eléctrico y finalmente está aquí una actualización anticipada para el auto deportivo favorito de los fanáticos. Y la lista continúa, así que siéntate bien y empecemos a ver todos estos modelos recién llegados para el 2021. Así que comencemos. Nissan Z Proto 2021. Han pasado 11 años desde que Nissan agregó una nueva placa de identificación serie Z y no tenemos dudas de que el nuevo Z Proto nos brinda una vista previa del nuevo modelo de NISSAN X-TRAIL O'RUGE 2021. El Nissan X-TRAIL 2021 recibe una nueva revisión de nueva generación con una nueva plataforma, un motor más potente y tecnología de seguridad mejorada que lo hará uno de los modelos más vendidos dentro de su segmento. Nissan GTR 50 Italdesign. Basado en el Nissan GTR Nismo, Nissan e Italdesign tardaron dos años en desarrollar y perfeccionar esta versión personalizada del icónico automóvil deportivo al crear un GTR 50. Las empresas dividieron las tareas de la siguiente manera. El carrocero italiano se encargó de la ingeniería y la construcción, mientras que Nissan relaboró el exterior y el interior del vehículo. Nissan Maxima edición 40 aniversario 2021. En el 2021 la placa de identificación para el vehículo de mayor duración en los Estados Unidos se enmarcó en el 40 aniversario. Para celebrar este hito, la compañía lanzó un modelo edición limitada de este sedán de cuatro puertas. Toma para empezar el acabado Platinum del Maxima y lo equipa con algunas características exclusivas para esta edición. Nissan Aria 2021. El desarrollo del primer crossover eléctrico de Nissan llevó a la compañía algo de tiempo, pero el resultado definitivamente valió la pena de la espera. El Aria recibió configuraciones de tracción trasera y en las cuatro ruedas, dos opciones de batería con enfriamiento líquido y hasta 277 millas de autonomía según el ciclo EPA estadounidense. Uno de los más reales en este momento. Nissan Kits 2021. El subcompacto Nissan Kits es un modelo global y relativamente nuevo. Aún así, la marca decidió renovar su apariencia y, al mismo tiempo, hacer que el crossover sea más atractivo gracias a un nuevo tren motriz híbrido. Nissan Patrol o Nissan Armada, apodado como Patrol, ha sido parte integral de la alineación internacional de Nissan durante más de 70 años. La última actualización de este modelo tuvo lugar en el 2020 y, dado a que es básicamente el mismo SUV pero con una versión norteamericana, la Armada espera cambios similares en este modelo. Nissan Magnite. Di lo que quieras, pero en términos de diseño e innovación, Nissan se ve mucho más fresco en el mercado asiático, de rápido crecimiento que el occidental. El nuevo SUV Nissan Magnite es una confirmación más de esta afirmación y un hito importante en la iniciación de la transformación global Nex de Nissan. Nissan Qashqai 2021, otro de los grandes en ventas de Nissan, se renovará para el 2021 y es el Qashqai, que aunque la marca aún no ha informado mucho, se pudo observar un teaser del interior del Qashqai, el cual deberemos ver en el primer semestre de 2021, pero con estos renders podemos darnos una breve idea de lo que será este hermoso diseño. Y bien, ¿a ti qué te parece estos nuevos vehículos de Nissan? ¿Te llaman la atención? ¿Te parece interesante? Lo que sí está claro es que Nissan está cambiando y está evolucionando de manera significativa. Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más vídeos para ti. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.